Cuando no estás, yo Te pienso y te pienso, no sé qué me está pasando Y la verdad, no No me gusta lo mucho que esto me está gustando Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, fuera Si hay todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No me han chulado, pero casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Imagina un bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bro comemos panene Como dice el eno, mamacita estás durene Tú te imaginas, mami, tú y yo En el deportivo con los aros 22 Rusteando por la costa, comiendo langosta Disfrutemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, se fuera Yo soy todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte No me han chulado, pero casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Ay, 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 ay Pasearé a recogerte No me echo un lado, pero Casi, casi, casi Como estas veces, baby Así, así, así Baila la noche, salto bien Básalo, básalo, básalo Básalo, básalo It's all out of you, believe me Baby, believe me Baby, believe me Baila la noche, salto bien Básalo, básalo Básalo, básalo Básalo, básalo Básalo, básalo It's all out of you, believe me Baby, believe me, baby, believe me